Domingo, misa. ¡Qué maravilla! Por fin voy a poder agradecerle a Dios, Nuestro Señor, todos los dones de esta semana y además lo voy a recibir en la Eucaristía. Creo que son pocos los que reaccionan así. Domingo, misa. ¡Otra vez! ¡Qué rollo! Creo que el número de personas que a la hora de pensar en la misa dominical reaccionan así también es reducido. ¿Reducido? Sí, reducido porque quien va a misa nada más por obligación o de mala gana termina pasando a una nueva categoría que es domingo, misa para los demás. Yo ya estoy exento. Hay un tercer grupo de personas que creo que es el más amplio que es el que dice Domingo, misa. ¡Qué maravilla! Puedo agradecerle a Dios, Nuestro Señor, tantos dones recibidos durante esta semana. Lo voy a tener y recibir en mi corazón pero ¿por qué me aburriré tanto? Si es un momento tan importante porque a veces me resulta casi insoportable. Y esperamos que el sacerdote haga juegos de malabares ahí para entretenernos y que sea un día más agradable. Y este es nuestro error. Querer que sea el sacerdote el que cambie la misa cuando soy yo quien la tiene que hacer actual y viva. ¿Cómo? Vamos a tomar unos elementos de la misa y después cada uno de ustedes puede tomar el resto. Comenzamos por el silencio después de la invitación a reconocernos a ser pecadores. Nosotros normalmente, como es al inicio de la misa, pues vamos viendo los que llegan tarde, si llegó fulanito de tal, si llegó fulanita de tal y estamos ahí distraídos. Al que mejor le va hace un examen de conciencia, sí, en general, sí soy pecador. No, hay que hacerlo actual y vivo. Es decir, pensar esta semana en concreto. El martes no fui a clases porque no tenía ganas y me salté a la universidad o no trabajé o no aproveché el tiempo. El jueves discutí con mis papás y todavía no les he pedido perdón. Esto es hacer un examen de conciencia concreto y personal. Otro momento es quizá el momento del ofertorio. Ahí el sacerdote sí ofrece el pan, ofrece el vino y yo miro. No, tú también tienes que ofrecerle tus buenas obras, tus sacrificios, tus actos de amor. En concreto. Es decir, aquel día que por la mañana saliste corriendo, un día todo lleno, a llevar a los niños al colegio. Después traerlos para acá otra vez, darles de comer, que los médicos, que los zapatos de no sé quién, qué tal. Y por fin llegas a sentarte a cenar. Ya. Descansas y ahí está tu marido que hasta ese momento no ha dicho nada, no ha movido un dedo, no ha abierto la boca y ahora dice, la comida está fría, qué asco. Y a ti te sale desde dentro, te empieza a subir así una cosa y te dan unas ganas de contestarle, pues ya sabes dónde está el microondas. Y te muerdes la lengua y le dices, ay cariña, déjame tu plato que te lo caliento. Ese es el pan que tú le ofreces a Cristo en la misa. O el papá que llega por fin a casa, buscando la paz y tranquilidad del hogar, después de un día de pleitos, luchas, peleas, quebraderos de cabeza. Y ahí está el hijo adolescente de turno con la música todo volumen. Beatriz, vea, ¿puedes bajar un poquito el volumen de la música? ¿Qué quieres, papá? Que le bajes a la música, que me va a estallar la cabeza. ¿Te quieres una cerveza? Ahí en el rosti, ahí hay. Dale, Claudico, lo dejamos por la paz. Pero no ha terminado ahí la tarde. Llega el niño pequeño y dice, oye, papá, mira, mira, ven conmigo. Él te lleva a su habitación a ver lo que ha encontrado. Adivínalo, su disfraz de cowboy. Y, lógicamente, lo quiere probar. Así es que ahí estás tú, con tus cuarenta y tantos años, a gatas por toda la casa, con el chiquitín a las espaldas, y relinchando cada vez que el Benjamín pica espuelas en tus costillas. Estos son, estos son nuestros pequeños sacrificios, lo que le ofrecemos a Jesucristo. Último momento que vamos a ver, quizá, es el de la comunión, el silencio que tenemos después de haber recibido a Jesucristo en mi alma, que nos sirve para hablar de corazón a corazón. Lo que llevas por dentro de tus seres queridos, de tus preocupaciones, encomiéndaselos a él. Esta es la forma de hacer concreta, de hacer vida, la misa. Y de esta forma no será otra vez misa que tostón, siempre lo mismo, sino que seré yo quien le ponga todos los elementos nuevos. Gracias. 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 Gracias.